Pasemos a otro vuelo, el de los clavadistas desde la plataforma o el trampolín. La unidad deportiva, campeonato de clavados, clasificatorio, tornados internacionales en Puerto Rico y en Canadá. Veamos. Como de costumbre, los clavados antioqueños se preparan con anticipación. La novedad, elegir los participantes para las primeras competencias internacionales de la mano del mexicano Francisco Rueda. Es una evaluación para ver en qué condiciones están y los dos primeros lugares van al selectivo, en este caso es Canadá. Desde ayer se definen los viajeros a territorio norteamericano para el Grand Prix. Se realizó la prueba individual, ganó Sebastián Villa y de segundo quedó Daniel Restrepo. Ya por mi parte me queda luchar la parte de sincronizado mañana. La intención del proceso que comienza el mexicano es llevar los clavados colombianos al siguiente nivel. Eso es lo que estamos buscando, empezar a entrar y participar en los campeonatos mundiales y estar en finales en los campeonatos mundiales. Empezar a buscar los boletos de serie mundial, que los ocho mejores de cada campeonato son invitados. Por lo pronto, en el complejo César Zapata continuará el selectivo que mañana chequeará plataforma sincronizada, 10 y 3 metros para las competencias canadienses del 6 al 9 de abril.